¿Qué se llama? Volado. Él llega a volar. Mira los pies. Enseñale el brazo bien, Robert. La policía abusadora. Así que tiene que enseñárselo ahí. Ahí, ¿qué haces? El brazo. Ahí, que se ve mal. Son un abusador. Tiene espalda. ¿A que no ha hecho nada? Ajá. ¿A que no ha hecho nada? Sí, porque es el que ha hecho. ¿Cómo es el nombre tuyo? Ravilario Dilané. Explícanos lo que pasó allá. Los policías me posaron, me matieron para adentro. Me mataron a palo, a caituchazo, a posado. El mayor que está ahí, un moreno. Y después, en la madrugada, me sacaron para Dicrín y para Dicam. Y me siguieron dando golpes. Explícanos lo que te dijeron en Dicam. Digo que a mí iban a poner droga. Con mi mayor no me pudo hacer un expediente, que iban a poner droga, que se yo, que casi miles de cosas me estaban diciendo. Pero entonces, esos golpes me lo dieron a mí, fue en el cuateo. Entonces, ¿cuál es tu chazo? Después que estaba expulsado. ¿Por qué ellos te llevan? ¿Qué dicen ellos? Ah, Dios no era pues redades. Yo me mandaron a revisar. Y yo le digo que tengo un puñal, porque a mí me ha matado ya varios tíos. Y ahí me dijo, saca, pero cuando ya yo lo voy a sacar, ya imprimir que hay tu chazo. Y después que me llevaron allá, me metieron como ocho caituchazos y un pil de batazos. ¿Tú vas a proceder judicialmente? Ah, Dios, yo voy a ir para la fiscalía, yo lo voy a someter, hay mayor que estar ahí después, y a todos los policías que me dieron un pil de golpes. ¿Y por qué alegan ellos que te hicieron eso? Pues, porque ellos quisieron, porque ellos me mandaron a revisar, y yo les dije que estaba ahí mal, y yo cuando fui a sacar, ya me hubieran dado dos caituchazos. El de la mano, y ahí cuando fui a jalar, y de una vez ya me entraban los caituchazos. ¿Cómo se llama el mayor que te hizo todo? Yo no me hacéis nombre, pero ese mayor que está ahí después, tú moreno, que hay ahí. Mi nombre es Jocelyn, yo soy hermana del joven. También estamos condenados, nos sentimos, no hay ni cómo explicártelo, porque es algo no normal para un ser humano. Ya usted lo detuvo, ya usted lo tiene preso, no es lo normal usted agarrar, abusar, porque yo se lo digo, yo estoy segura que ninguno de ellos tiene el valor de decirnos, a ninguno de nosotros, vámonos a la trompa. Pero es muy bueno agarrarlo allí, ya detenido, esposado, sacarlo como si fuera un delincuente que fue que violó a alguien, o mató a alguien, para hacerle todos esos órdenes. Nosotros vamos a proceder con la justicia, y sea quien sea, va a caer. Porque ellos, cuando ellos quieren hacer de la de ellos, ellos son ellos, ellos son Dios. Ellos están creyendo que ellos no son una institución para proteger al ser humano. Ellos son unos individuos asesinos, que ellos tienen placas para matar gente. ¿Ustedes temen porque les pase algo? Claro, temamos por mi vida, y yo temo más por la vida de mi hermano, que está aquí, que ellos le han cogido con mi hermano, porque todavía ayer yo fui, amenazaron a mi hermano, que donde ellos los hallen, los van a explotar. Oye, hubo un policía que le dijo que le iba a dar tres tiros, y los policías lo están mentando, y dijeron que como ellos no tienen expediente para ellos, porque ellos no han hecho nada, le van a ponernos droga. Y yo acuso al coronel que está ahí, porque ayer él habló conmigo. Brian habló conmigo ayer, y se hizo responsable a que mi hermano no estaba golpeado, me lo dijo a mí. Él no se le da golpe ahí, y él me mintió, porque mi hermano me lo degranado. Me lo acaban, se lo querían comer, y eso no se va a quedar así. Eso es cuando. Están amenazando, que hubo uno que me dijo que me iba a dar tres tiros, y que lo agarró a él, y dijeron que me iban a hacer un expediente de droga, y aquí no se vende droga, esos policías lo que están abusando, vele hermano mío que me lo dejan, me entiendes, tú sabes que ellos nos parecamos, quizás hasta a mí me ven por ahí, me hacen una vuelta, me entiendes. ¿Ellos te amenazaron a ti también? Mani, me apuntó y me dijo que me iba a dar tres tiros, y me tiró un cartuchazo para acá a uno, un morenito, es uno que le dio ahí con la pistola en la cabeza. Me amenazó y dijo que alguien quiera que me vaya a llevar a meter tres tiros, porque él me agarró en estos días, me entiendes, y yo no me quise dejar llevar, porque no era ahora esto que le queda. Y ellos lo que están haciendo daño, abusando con la gente, Mani, ellos son abusadores, son policías. Y yo lo que temo es que me vayan a poner droga, tú sabes, porque yo dije que me iban a poner droga, y si no se la ponen a mí, me la van a poner a mí. Y aquí no se vende droga, yo tengo un negocio, me entiendes, yo tengo una pensión, yo vivo de eso. Me entiendes, y la mujer me tiene un negocito, que nosotros vivamos de eso, me entiendes, porque estos policías lo que quieren hacerle daño a uno, no nos pueden andar limpios en la calle ni nada, porque lo que quieren es abusado, que uno esté preso, me entiendes. Y uno tiene el papá de uno enfermo, viejito ahí, eso es todo lo que tengo que decir. Aquí no se puede estar tranquilo, aquí hasta ahora ve como está la gente, todo el mundo, que aquí todo el mundo se estranca, porque a todas ahora ellos quieren estar viniendo para acá, como que esto es, esto es bien, no, que es para acá, me entiendes, ellos tienen que saber para qué tienen que meterse, eso es lo que son unos abusadores, no son un maná que decir. Gracias. Le dio golpe por pila, y todavía llega allá, y le dan dos cachuchazos allá un mayor, no le sé el nombre, pero un mayor lo corrió y lo sentó, lo acortó en una mesa, y me le dio golpe sin fin hace muchos años. ¿Tú lo ves? ¿Tú no lo viste ahora? ¿Cómo está? ¿Tú lo ves? Yo lo voy a llevar a Jesús, voy a dar todos los pasos. Ellos le dijeron los tiros arriba y papá me dijo, ponme otro frame, arriba de él, porque arriba de mí. Mi papá no es un hombre frame, pero aquí le dijeron a mí. Cuando me salió, tuvimos que llevarlo a la clínica, que podamos ir a buscar el papel al médico. Estuvimos que llevar a mi papá a la clínica, porque a mi papá escuchar los cartuchazos adentro, papi dijo, me lo están dando ahí muchacho, y papi se nos puso malo, y lo llevamos a la clínica, que se le subió la azúcar. Y ellos no tuvieron compasión de eso tampoco. ¿Ustedes en ningún momento le tiraron piedras? No, en ningún momento, ellos no fueron agredidos. Ellos lo detuvieron, y él le dijo, estoy armado, tengo un cuchillo. Cuando hay fuerza que hay cuchillo, no le di el tiempo a sacarlo, porque le tiraron un cuchillo en la mano, y otro en su peño. No, 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 no. Porque esa gente es lo que están abusando, esa gente es lo que quieren que agarren a uno, o lo van a avaliar, o lo van a hacer una vuelta, para que uno ponga una vuelta ahí. Hay un policía ahí. Y saben que son abusadores, y lo voy a someter el policía, y lo voy a someter el nombre, no lo conozco por el nombre. Pero dijo que donde viera este, a este niño, de lo mío, que le va a dar los tíos. Él dijo que eran tres, no son dos, tres, porque dice. Ese abusador. Muchas gracias. Claro, son tres de mil años. Eso que le llega el presidente, le voy a decir a él, para que el cambio de la gente de más, que están abusando, eh. Los policías de más están abusando, manito. Aquí hay pila de gente que lo desgranan, y se quedan callados, pero están abusando los policías. Que venga a limpiar más, que más están abusando, eh.